¡Suscríbete al canal! Un saludo muy especial Andréita, un saludo inmenso Felipe, Juan Carlos, muchas gracias a todos los televidentes, un saludo muy especial, pues yo vine a contar buenas noticias, conectados es, imagínense ustedes, instalar 9 antenas en los principales cerros del municipio, es instalar 60 kilómetros de fibra óptica, es tener 21 puntos wifi en el área rural, gratis, 11 puntos wifi en el área urbana, gratis, poder beneficiar y conectar a 14 instituciones educativas rurales, a dos instituciones educativas urbanas, 2.800 estudiantes, casi 200 profesores y una red wifi alrededor de 500 metros en cada uno de esos puntos. Eso fue lo que Furukawa Electric, una de las tres empresas que construyen fibra óptica en el mundo, quisieron reconocer entre más de 788 participantes de 19 países y ese reconocimiento lo recibió el Retiro, Antioquia y Colombia, precisamente la semana inmediatamente anterior. Alcalde, pero esa conectividad que representa, ¿es full conectividad a las instituciones educativas, a las comunidades, todas las comunidades, faltan algunos sectores? En materia de conectividad, ¿eso qué implica? 14 instituciones educativas rurales tenemos en nuestro municipio, a todas ellas llegamos con fibra óptica, hay unos sectores donde no hay escuelas y sin embargo quisimos conectar a las juntas de acción comunal, entonces por eso tenemos 14 instituciones rurales, pero tenemos 21 puntos wifi rurales y fundamentalmente lo que busca es eso, a través de fibra óptica llevar internet de alta velocidad con excelente fidelidad y que tengamos la posibilidad de disminuir la brecha entre lo rural y lo urbano, sobre todo para nuestros estudiantes. Alcalde, esto pone a nuestro querido Retiro como lo que llaman ahora una Smart City, un Smart Town, un pequeño pueblo inteligente y la pregunta que están haciendo los alcaldes y los inteligentes es que ¿de dónde sale esa plata? ¿Usted cómo lo puede hacer? ¿Quién financia eso? ¿Eso vale dinero? ¿Cómo se hace? Bueno, lo primero es que casualmente esa frase que usted menciona, Juan Carlos, el reconocimiento fue en esa categoría, categoría de Smart City, es decir, de ciudades inteligentes. Fue con recursos propios. Nosotros nos decían desde el Ministerio de las TIC que nos iban a dar internet para dos instituciones educativas, nosotros quisimos ir mucho más allá y por eso en realidad lo que hicimos fue conectar todas las instituciones educativas. Fue recursos propios con dos grandes aliados, primero con Conecta que es la empresa de cable. Ahí está, mire la gala, esa es la gala, el día del reconocimiento. ¿Eso sabía que le iba a ganar o fue sorpresa? No, ojalá, ojalá no hubiese sabido, pero sí le cuento que llevamos muy buenas expectativas porque nos cubrieron todos los gastos. Ah, claro. O sea, pagaron los tiquetes, pagaron la estadía, pagaron todo. Y nos pidieron videos. Ah, usted sí sabía, usted sí sabía. No, ojalá, pero es que eran 788 participantes, imagínense. ¿Y de todo el mundo? De 19 países. Ajald, pero usted tenía eso desde que hizo la propuesta como candidato, usted tenía todo ese presupuesto incluido en el plan de desarrollo. ¿Este logro, evidente y reconocido ya internacionalmente, estaba en la planeación de su ejecución? Claro, nosotros en el programa de gobierno que después llevamos al plan de desarrollo, precisamente teníamos la conectividad como uno de los elementos fundantes, pero necesitábamos socios, por eso Conecta, que es la empresa como de Cable del municipio, participó con el 30% del valor. Y Profitel, que fue el estructurador del proyecto, fue el que nos ayudó a extender toda esa fibra óptica en los diferentes ramales. Es que empezamos desde acá, desde Carrizales, enseguida de Las Palmas, desde ahí empezamos con la fibra óptica, pasando por los diferentes ejes viales hasta llegar a nuestro campo. Alcalde, ¿qué le decían allá en Brasil? ¿Qué sabían del municipio del Retiro? ¿Qué le preguntaban? Después de que vieron el video, porque es que hablar de Smart City pareciera que fuera una ciudad y que fuera, digamos, como Medellín, una metrópolis, se dieron cuenta que eran montañas y se dieron cuenta de nuestro café, porque llevamos también café. El café del Retiro es muy bueno. Inclusive ya nos empezaron a hacer propuestas. Imagínense ustedes una universidad digital para llevar carreras técnicas, tecnológicas y universitarias a las veredas para impedir que nuestros campesinos y que nuestros muchachos tengan que salir de allí. Poder llevar cámaras de seguridad, poder vigilar el plan de alimentación escolar, llevar telefonía, llevar internet domiciliario. Digamos que es un abanico que hasta este momento apenas nos vinimos a dar cuenta cuando nos mostraron allá todas las ventajas de esa infraestructura que nosotros teníamos. Alcalde, ¿y cómo se da la operación? ¿Esto tiene algún operador para el servicio de internet o es el mismo Conecta, pues que es también un valor importante porque es desde el mismo municipio quienes están realizando toda esa conexión? El data center se encuentra en la casa de gobierno, en el segundo piso. Yo soy abogado, no soy ingeniero. Lo único que yo pedí era que se pudiera conectar el internet de la casa de gobierno con esa red. Y efectivamente así lo hicimos. De hecho, no vale un solo centavo tener internet en cada una de las instituciones, en cada uno de los sectores, porque es el mismo internet de la casa de gobierno. No, simplemente pedimos que nos incrementaran las megas de internet con una condición de que no nos podían cobrar ni un solo peso más. Oye, alcalde, entonces si yo estoy sentado en el parque de retiro, que todavía no se acaba, pero ahorita no creo que para diciembre va a estar. Oye, ese es el otro tema, ¿cómo va el parque? A ver, entonces para el derecho le pregunto. Si yo estoy en el retiro, aún sin terminar, ¿tengo Wi-Fi gratis? Y para el derecho, como dice Felipe, ¿para cuándo acabamos del parque, alcalde? No, sino identificar conectados. Perfecto. Y conste que es internet de alta velocidad porque llega a través de fibra óptica, solo que en cada uno de esos nodos pues tenemos una red Wi-Fi que tiene un diámetro de 500 metros. Vamos a ampliarlo, pero empezamos por ahí, 500 metros. No hay que esperar que determine para tener Wi-Fi, ya hay. Es que tenemos 11 puntos Wi-Fi en el área urbana. Ah, perfecto. No solamente es el parque. Y el parque, con la ayuda de Dios, vamos a tener fiesta de los negritos y vamos a tener el alumbrado navideño en el parque principal. O sea que estará listo para este diciembre. Con la ayuda del señor Felipe, así será. Invitadísimos todos. Muy bueno. Alcalde, con el tema este de la conectividad, conectar es un proceso logístico muy complejo, muy demandante. Pero mantener la conectividad implica recursos, tener presupuesto para eso. Eso está garantizado porque es que en muchas partes celebran el triunfo conectados. Y a los tres días ya están desconectados porque se dañó la fibra, porque cayó el derrumbe, porque dejaron de pagar, porque el operador se ausentó. Porque un vecino supotó a los megas. Nos metimos en la grande porque, así como usted lo dice, uno creería que no es sino instalar fibra óptica y ya, y que hasta ahí llegó. Pero mi municipio es un municipio cuya topografía es bastante compleja y lo que hemos observado es que los árboles se caen, ramas se caen y revientan la fibra óptica. Pues tuvimos que empezar a provisionar recursos para hacerle todo el mantenimiento a la red porque una infraestructura, lo que construimos fue, digamos que autopistas 4G, por decirlo de alguna manera. Lo que construimos fue una estructura muy importante y lo que requerimos ahora es empezar a poner vehículos sobre esa autopista y por eso estamos tocando puertas inclusive. Porque imagínense, la supervisión del plan de alimentación escolar gracias a la fibra óptica o cámaras de seguridad gracias a la fibra óptica. He ido a cada una de las secretarías de la Gobernación de Antioquia mostrándoles esa infraestructura. Alcalde, aprovechemos su presencia aquí para hacer balances. ¿Cómo va la situación de los comerciantes que sufrieron bastantes pérdidas con ese aguacero hace algunos meses? ¿Cómo va esa recuperación? Vamos a cumplir un año, fue el 27 de octubre cuando ocurrió, infortunadamente, esta avenida torrencial. A ellos desde la administración municipal se les accioneró de industria y comercio, igual que hoy está ocurriendo con los comerciantes del parque principal y de las zonas aledañas al parque que se ven, digamos, perjudicados por el cierre. El municipio de Retiro y gracias a Teleantioquia, porque gracias a Teleantioquia hemos llevado eventos precisamente para la reactivación económica. La reactivación económica en nuestro municipio ha sido muy, muy importante y ha sido muy bien recibida. Recordemos que el Retiro y la Puerta Gastronómica de Oriente y entonces en varios de los sectores que fueron inundados tenemos restaurantes y hoy han respondido, digamos que los turistas han respondido muy bien. Y yo le tengo que agradecer inmensamente a Teleantioquia por ese apoyo que nos han brindado. Ayer estuvimos con el bazar y vamos a estar, aquí me está diciendo el alcalde, que la inauguración del parque Felipe cuente que vamos a estar con el bazar y con consejo de reacción desde el parque. Sería una delicia y un honor para nosotros contar con ustedes en el parque. Conectado con esa señal, hemos dicho emitiendo por IP, no, una belleza. Excelente, y el café, porque hay que empezar el café. Mire una cosa Felipe, aquí nos han traído café en bolsa, estos son muy pinchados, vea, café en lata, mire la hermosura. Vamos a hacer este primero, mire, alcalde, cómo así que en lata. Es que acabamos de terminar el concurso de calidad de café este año, con una alta taza de las mejores del mundo, por eso nosotros decimos que producimos el mejor café del mundo. Y entonces el municipio compra el lote ganador precisamente para este tipo de souvenirs y poder mostrar la cara bonita del municipio. Ya me llamó mi mamá y dijo, no me regale el tarrito que es para los botones, vean qué belleza. Pero es que miren la belleza. Mire qué hermosura. Pero qué hermosura. Alcalde, felicitaciones y gracias, hombre. Hay muchos otros temas de qué hablar, pero bueno, se acabó el tiempo y lo que queríamos hoy era reconocer este reconocimiento internacional, que habla muy bien de una gestión en materia de conectividad para todo el territorio, no solo es lo urbano, es especialmente lo rural. Gracias, alcalde, y felicitaciones. Muchas gracias, Dios les bendiga. No es el reconocimiento, es disminuir la brecha entre lo rural y lo urbano. Un abrazo. Un abrazo.